Nos encontramos con Gesiel Garza de la Fuente, él es consejero presidente del Distrito 3 con sede en Guadalupe. Gracias por la entrevista, Gesiel. Gracias a ti. Bueno, platícanos cómo ha sido la preparación en este consejo en particular, desde su instalación hasta el día de hoy. Ok, bueno, nosotros como Consejo Distrital Electoral 3 fuimos instalados el 5 de enero, esa fue nuestra primera sesión de instalación especial y desde entonces hemos sesionado al menos dos veces por mes en sesiones ordinarias, hemos tenido sesiones extraordinarias que competen al mismo calendario del proceso integral electoral 2023-2024, en el que vamos a ir respondiendo a cada una de las etapas del proceso, todo desde enero hasta hoy todavía estamos en la etapa de preparación de cara al próximo domingo, que es ya en dos días, a la entrada de la jornada electoral. He de decirte que nuestra parte como Consejo Distrital Electoral 3 tenemos las 12 acreditaciones de los 7 partidos nacionales y los 5 partidos locales. Hemos tenido la asistencia indistintamente, en algunas nos pueden acompañar, en otras no, porque ellos tienen también sus propias actividades y es un consejo que ha estado participando activamente en todas las actividades. Nos hemos involucrado mucho con las direcciones del mismo instituto electoral, desde la dirección de paridad entre los géneros que nos ha hecho unas muy buenas capacitaciones respecto a cómo atender a protocolos de violencia política de género, cómo atender ciertas situaciones, nosotros somos el primer filtro y luego ya es hacia con ellas. Para nosotros fue muy importante porque te comento, yo tengo 7 candidaturas a diputación, de esas 7 son 6 mujeres y solo un hombre. Entonces para nosotros fue importante poner atención especialmente en ese tema, en la equidad de género, en la paridad entre los géneros. Y también hemos ido de la mano en la dirección de capacitación y la dirección de organización en cada una de las etapas. Entonces, te comento, se nos asignaron a nosotros 30 CAES de apuestadores asistentes electorales y 5 supervisores electorales para lo que compete a las 120 casillas que son de este distrito electoral. Esto nos involucramos desde el inicio, desde la recepción de documentación, el registro, el primer curso de inducción, de qué van a hacer, a qué vienen. La mayoría, pues te lo digo así, de mis 30 CAES, ninguno tenía experiencia, pero tenía las ganas y voluntad de participar en este tipo de actividades. Los supervisores, sí, esos sí ya vienen bien fogueados, bien trabajados en otros procesos, en otros institutos como es el INE. Y de ahí pasamos a la etapa de examen, también colaboramos en el examen de la mano de la dirección ejecutiva de capacitación y también participamos en la etapa de entrevista. Entonces, yo a estas personas que están asignadas a este distrito, las conozco desde el principio, estamos de la mano, pues estoy siempre al pendiente de ellos. Ahorita ellos están atravesando una parte que es la entrega de paquetes, paquetes que a nosotros nos llegaron en dos etapas. Primero, el material electoral que también fue custodiado, este fue orquestado por la dirección de organización, nos llegó a inicios del mes de mayo. La recibimos, son cajas máster que es para que, donde vienen las urnas, donde vienen las mamparas y material de papelería que los funcionarios en el día de dos de junio van a usar. Y este domingo, hace apenas seis días, recibimos ya la paquetería electoral, donde vienen las boletas. En nuestro caso, como puede ser consejo distrital, nos llegaron tanto las boletas de la elección a diputados, como la elección proporcional de ayuntamientos que compete de las 120 casillas, de las 260 en total que tiene el Ayuntamiento de Guadalupe. Estamos a partir de lunes, lunes inmediato, hace ya cinco días, entregando los paquetes a los funcionarios en la mesa directiva de casilla. Seguimos entregando de los 120 que tenemos, llevamos al día de hoy 115, nos faltan cinco. Tengo agendadas hoy dos y las otras tres mañana. Nosotros por ahí tenemos que entregarlo antes del 7 de junio, antes de, perdón, antes del 2 de junio a las 7 de la mañana. Entonces estamos en tiempos, ya que ya vamos acabando el proceso. De hecho, acabo mañana a las 3 de la tarde, ya con una buena organización de entrega de paquetería. Oye, platícanos en esta entrega precisamente de los paquetes electorales, ¿cómo es el protocolo? Agendan, tú tienes una agenda, una programación de cuando vienen los CAES a recibir el paquete y el material. Y de ahí, ¿qué sigue? ¿Qué tienen que firmar? ¿Qué les entregas? Y ellos, a su vez, ¿qué hacen posterior de que salen del edificio con sus paquetes? Ok, aquí va a dar la pena mencionar que el proceso electoral 2023-2024 para el caso de Zacatecas abarca cinco elecciones. Tres de federales, presidencia, senadoría y diputación federal. Y dos locales, que son los que nos competen nosotros, diputación local y ayuntamientos. El INE tuvo a sus CAES desde enero involucrado, porque son sus atribuciones que le da la misma ley, de primero buscar a los ciudadanos que salieron insaculados para formar parte de la mesa directiva de capacidad y capacitarlos. Nosotros, al ser la OPL, que nos incorporamos ya en una segunda etapa del proceso, que es más de asistencia electoral, sí de capacitación, No tenemos tantas atribuciones hacia con los ciudadanos. Entonces, la agenda la pone primero que nada el ciudadano, porque es algo de voluntad. Si bien la ley les exige, pero es un ejercicio de voluntad. Entonces, el CAE del INE es el que se pone en contacto con el ciudadano o ciudadana, decirle, estamos ya en condiciones de entregar paquetería, ¿cuándo nos puede recibir en su domicilio? Una vez que ellos nos dicen el día a la hora, se les notifica a nuestro CAE local, decirle, ¿sabes qué? El lunes a las 5 de la tarde vamos a entregar paquete de la casilla 460 básica. Ok, él me notifica a mí como consejo y procedemos al protocolo. El protocolo es que viene el CAE en presencia solamente yo, al quedar como responsable de la bodega electoral, mediante acuerdo del mismo consejo, se apertura la bodega, se saca ese paquete exclusivamente y su caja máster. El CAE, de aquí se traslada a la Junta Distrital 04, donde paralelamente el CAE del INE está sacando el paquete electoral y el material electoral que le entregan de esas diputaciones. De ahí se trasladan en conjunto al domicilio del funcionario o funcionaria y hacen la entrega de las 5 elecciones. De las 5 elecciones hacen conteo de boletas, revisión de papelería y demás. Y así la 120 que llevamos. Y bueno, pues en tu experiencia, ¿cómo has visto a los CAEs? Si bien comentaste todos de nuevo ingreso, digamos, es la primera vez que participan como CAEs, ¿ya están listos para la elección en el consejo? ¿Cómo has visto a tus compañeros, a los demás consejeros, consejeras? ¿Qué falta para la preparación ya de la sesión especial del 2 de junio? Bueno, voy a comentarte que para hablar de principiantes empezaré conmigo mismo. Esta es mi primera elección en este encargo como consejero presidente. ¿Ya habías participado en otros cargos? No. ¿Es la primera vez? Así es, así es. Pues para ser la primera vez tienes muchos conocimientos, te has empapado muy bien de todo el tema electoral y de todo lo que conlleva una organización para las elecciones. Pero a ver, continúa platicando. Bueno, al ser primerizos no nos excusa de equivocarnos. Entonces he procurado yo de tener sesiones de trabajo previas a las sesiones del consejo. El Consejo Distrital Electoral 3 se compone de tres consejeras, bueno, dos consejeras, dos consejeros, incluyéndome a mí. Y tres somos nuevos, dos ya con experiencia. La secretaria ejecutiva también es su primer encargo en este tipo de procesos. Pero aún así hemos procurado trabajar. Trabajar, hacemos reuniones de trabajo previas a estudiar, qué se va a tocar en la sesión y darnos la mejora de nosotros. Y he procurado hacer lo mismo con los CAE. Desde que se involucraron yo les mencionaba algo. Ustedes se involucran no tarde, pero ya en un proceso tardío de todo el proceso electoral. Entonces no es excusa de no hacer nada. Al contrario, entramos con el doble de energía. Yo les dije inmediatamente se ponen en contacto con sus CAE del INE, sus homólogos federales y van a decir qué falta. Vamos a trabajar, dame la agenda, yo me incorporo. Nosotros tenemos que tener el contacto al menos con tres funcionarios. El presidente, la segunda secretaria y el tercer escrutador, que son los que corresponden a la elección local. Les dije, ustedes tienen que conocerlo, los tienen que identificar. Tienen que conocer sus casillas, tienen que conocer su área de responsabilidad y tienen que conocer su zona de responsabilidad. Ellos lo hicieron en esos previos. Yo les dije, este es un trabajo 24-7, su contrato es pequeño en cuanto a días, pero no así de intenso en cuanto al trabajo. Ellos han tenido muchas ganas, mucha voluntad. De verdad, se han involucrado mucho todavía, a pesar de que estamos en el proceso de entrega. Entrega y me dicen, presidente, me voy a ir a capacitación. Presidente, me voy a ir a simulacro. Ya entregué paquetes, ya estoy. O sea, siguen ellos trabajando de la mano, preparándose de lleno para este 2 de junio. Y aparte de los CAEs, bueno, también hubo un debate que se organizó en cuanto a las candidaturas que van por el Distrito 3. Y también ha habido simulacros del programa de resultados electorales preliminares. ¿Podrías platicarnos también a grandes rasgos cómo fue la experiencia en estas dos áreas? Sí, claro. Bueno, respecto al debate, para mí, bueno, no estoy alejado de esto. Mis estudios han sido más en el área de la ciencia política. Entonces, yo quedé encantado cuando nos hicieron la primera solicitud para hacer debate, que tiene que, ese es el marco del protocolo, tiene que ser una de las partes involucradas en invitar al resto. He de decirte que de las 7 candidaturas, las 7 participaron en el debate gustosamente. Fue un ejercicio, yo diría, de democracia abierta, porque la ciudadanía en sí, a través de las redes sociales del Instituto, hizo llegar las preguntas a las candidaturas. Y ellos contestaron bajo esas inquietudes y manifestaron sus propuestas. Creo que fue un ejercicio muy bueno, da a conocer, porque también ellos, puede quedar en un evento público, sus campañas, pero nada más hasta cierto punto. Acá se tocaron temas desde transparencia, corrupción, seguridad, salud o educación. Y es porque son las inquietudes de la ciudadanía. Entonces, creo que también eso les dio parte de las candidaturas de manifestarse, de cuál es su opinión y cuál sería su quehacer, ya como legisladores, de ser beneficiarios por el voto. La otra etapa, sí, llevamos todo el mes de mayo en simulacros. Además, la ley nos marca que debemos de preparar todo para el día de la jornada. Nada puede fallar desde cualquier eventualidad, que se vaya a la luz, que pase algún accidente, que no se pueda abrir una casilla. Todos los supuestos, todo lo que no debe de pasar, se maneja en esos simulacros. Llevamos cuatro simulacros desde el CIGE y tres PREP, el PREP, el Programa de Resultados Electorales Preliminares, que si bien yo les digo a los compañeros PREP, que también se involucraron con nosotros desde hace ya dos meses, son ellos de 18 para el caso del Consejo Distrital, les decía, miren, jurídicamente sí tiene unos alcances, pero lo que compete al PREP es la cara, la transparencia del proceso electoral, que es un ejercicio que exige nuestra democracia moderna de escasos 30 años. La transparencia, ver en tiempo real mi voto. Yo como ciudadano, yo sé que voté y ahí está en mi casilla, ahí está mi voto, ahí está mi voto, ahí yo veo quién puede, es preliminar, no tiene ninguna injerencia en lo legal, pero ahí estoy viendo yo en vivo eso. Entonces, hemos acompañado a nuestra coordinadora PREP, de la mano en todos esos simulacros, va desde, ante el Consejo, el próximo 2 de junio, a mí me tienen que solicitar unas claves que yo tengo y se le hace en presencia a los representantes de partidos, se les dice, aquí están las claves selladas, que ya tengo ahorita en mi poder, para demostrarles que el PREP está en ceros. No se ha capturado ni un solo dato, apenas yo entrego las claves y una vez que se reciba el primer paquete, vamos a... Hay un ejercicio previo a eso, tenemos, se llama PREP casilla, para darle más agilidad. Nosotros tenemos 12 áreas, 12 responsables de nuestros mismos CAES, no van a esperar a que llegue el paquete aquí al Consejo, sino van a un momento en que la secretaria o secretario primero y segundo terminen de llenar el acta, el PREP casilla va a digitalizar y esa ya va a aparecer en el sistema, ya pues para darle a conocer a la ciudadanía. Para agilizar todo este procedimiento, Gesiel, finalmente, ¿cómo va a ser el día de la jornada? ¿Inician con su sesión, con las representaciones de los partidos políticos? ¿Cómo se desarrolla en el transcurso del día? Y, bueno, es la primera vez en tu experiencia, pero ¿ya están listos, ya están preparados? Ya estamos listos, ya estamos preparados y nos estamos ocupando en ello. Para nosotros la jornada electoral arranca a las 7 de la mañana. Ese día iniciamos sesión especial de carácter permanente. Es para darle seguimiento a todas las eventualidades que puedan surgir en cuanto a la instalación primero de las casillas y ya el subsecuente desarrollo de la misma jornada electoral. Se va a declarar un receso para poder trasladarnos de la sede del Consejo a una de las casillas que salió sorteada en el Consejo General para hacer la segunda verificación de seguridad de medidas de las boletas. La primera verificación la hice hace 5 días aquí en presencia de todas las representaciones. Se abrieron 4 paquetes sorteados ya autorizados por el Consejo General y solo se sacó una boleta. Se revisaron las marcas de aguas, el tipo de papel de seguridad, la luz indeleble en presencia de ellos e incluso ellos pudieron hacer eso. Tanto de una boleta, el acta de escritura y el acta de jornada electoral. El mismo ejercicio se va a realizar este 2 de junio. Una vez que nos declaramos instalados en sesión permanente, declaramos un receso para trasladarnos a la casilla más cercana. Nuestro caso es la 488 básica, que está aquí en calle Estaño. Ahí vamos a ir, es un domicilio particular. Alrededor de las 8 y media de la mañana hacemos la verificación sin interrumpir la votación. Incluso con permiso y anuencia de la presidencia de la mesa directiva de casilla que en ese momento yo soy la autoridad ahí presente. Se les pide la oportunidad, se saca igualmente una boleta, se revisan las medidas de seguridad, que sea el mismo documento que llegó a nosotros a Bodega Central. De ahí se dispersó a los consejos distritales, de ahí se dispersó a la Casa del Ciudadano y ahí está en la casilla. Es el mismo tipo. Y lo mismo con las dos actas que sería para jornada electoral y de escrutinio y cómputo. De ahí regresamos al consejo. Seguimos esperando que no haya ninguna eventualidad, pero al pendiente. A las 6 de la tarde cierra casilla y comienza ahora sí la etapa post de la jornada electoral. Al cierre de la casilla y después al conteo, se espera que el conteo tarde de 2 a 5 horas. Va a depender mucho de la presidencia de la mesa directiva de casilla. En un deber ser debería ser simultáneo y es posible que así lo sea, pero son 5 elecciones. Los paquetes salen al mismo tiempo, entonces son 5 elecciones y la ley exige que es primero lo federal. Entonces nosotros prevemos que el primer paquete nos esté llegando aquí al consejo distrital alrededor de las 8 y media, 9 de la noche, pero ya con mayor circulación de paquetes entre la 1 y 3 de la mañana. Para el caso de nosotros, la 1928, la sección 1928 con una básica y tres contiguas que están en Paseos de Angustina, es nuestra casilla más lejana. Pues la distancia es cerca de 20, 25 minutos más lo que les haya implicado. Entonces, al llegar aquí, ya cuando llegue el paquete, vamos a tener una mesa receptora única que va a recibir tanto la elección de ayuntamiento como la elección de diputados. Se van a dispersar para colocarlos en su respectiva bodega. Se presenta el paquete ante el consejo en presencia de las representaciones de partidos, las consejeras y consejeros. Se ven las condiciones en que se encuentra, esperando se encuentre bien sellado, bien firmado, que no haya muestras de alteración y se saque el acta. El acta, yo la voy a leer en voz alta, todas las 120 actas, dando los primeros resultados para que los representantes y consejeros y la secretaria ejecutiva tomen nota del resultado preliminar de esa elección. Para después de eso, posteriormente, guardar el paquete en la bodega y quede sellada para la sesión de cómputos del 5 de junio. Bien, entonces todavía el 2 de junio, más bien el 3 de junio, toda la madrugada van a estar trabajando y pues capturando aquí también con nuestros compañeros del PREP, dando seguimiento y ya pues dando los resultados de estas elecciones en lo que compete al Distrito 3. ¿Algo más que nos quieras compartir, Gisiel, en cuanto a toda esta organización y preparación ya para la jornada electoral o algún mensaje a la ciudadanía? Pues a decirles que el proceso electoral es un proceso ciudadano, lo hacen las y los ciudadanos. Yo al ser un ciudadano común me inscribí a una convocatoria, yo dije yo quiero participar en este proceso electoral. Entonces hacerles ver que sí, es un proceso transparente, institucional, que exige una responsabilidad, pero que somos nosotros mismos los que hacemos la elección. Es que hacerles ver eso. ¿Quién está en la mesa directiva de Casilla? Los vecinos y vecinas. Entonces, ¿quiénes son los capacitadores electorales? Misma ciudadanía en general. ¿Quiénes son los representantes del consejo? Somos nosotros. Yo les hago ver eso. Nosotros representamos a la ciudadanía como consejeras y consejeros electorales, los representantes del partido a esos institutos. Entonces hacerles ver que la democracia en México, en Zacatecas, es un ejercicio ciudadano de principio a fin. Pues el proceso no termina el día que voté, sino el día que contamos ahora sí las actas, hacemos cotejos de ellas, de esas mismas, que pudiera haber alguna inconsistencia. ¿Qué tipo de inconsistencia? Una sencilla que puede pasar, que el acta venga dentro del paquete. Por ley se tiene que abrir hasta la sesión de cómitos del 5 de junio, se abre y se confirma que los resultados son los correctos, nada más el acta se guardó. Se suman las actas y ese, bueno, esperando el proceso, esa otra sesión permanente empieza a las 9 de la mañana y puede terminar hasta 2, 3 días después, porque ya se hace ese conteo y cotejo. Y finalmente sacamos la constancia de mayoría para el caso de diputación local del Distrito 3. Ahí termina decirles que ojalá y asistan a las urnas, que voten este 2 de junio. Nosotros estamos listos, nuestros casos estarán al pendiente de ustedes. Todo el Instituto Electoral de Estados Zacatecas estará participando de lleno. Ahí estaremos en las calles y pues saludarlos ese día. Bien, pues sí, muchísimas gracias. Gesiel Garza de la Fuente, él es el consejero presidente del Distrito 3 con sede en Guadalupe. Felicidades por todo este trabajo que han realizado desde la instalación del consejo y pues todo este intenso trabajo, desveladas, malpasadas y bueno, todavía un poquito más que nos falta. Pero garantizarle a la ciudadanía que tendremos unas elecciones transparentes, seguras, que salgan a votar, que no dejen que otros decidan por ustedes. Y pues muchísimas gracias, Gesiel. No, de que estamos al pendiente y aquí seguimos trabajando. Así es, infórmate, decide y vota. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!